día 25 catar 2022 aquí estamos este es un ánimo deportes un ánimo deporte radio nuestras plataformas digitales nuestro resumen del campeonato del mundo día 25 al final del campeonato mundial argentina fungirá como local y se enfrentará a francia en el estadio lusail en el que jugó ayer la selección argentina ya está matriculada argentina y se matriculó y francia en un partido que ven a don diego cora que está justamente delante de ese escenario es uno de los escenarios más lindos que tiene la tienda está que se construyó alrededor de todo un estilo que es fundamental en la arquitectura o en las costumbres del territorio mayoquí se llama al bait estadio francia ante marruecos el día de hoy en este escenario en el alba y que estábamos viendo justamente ahí lo tienen nuevamente y una alineación de francia que mostraba dos modificaciones no estaba en el fondo para mecano estuvo con até jugador del liverpool no estuvo en la mitad rabiot estuvo pofana pero en las dos modificaciones el resto del plantel el mismo contra un marruecos que insistió en asís que te jugara como inicialista sabiendo que ha salido en camilla en el partido anterior y muy temprano tuvieron que modificarlo pero vamos con nuestros compañeros en el análisis de lo que fue justamente este partido doña elisabeth patiño argentina tiene rival y es francia era la final que había soñado elisabeth pues sí en una de las finales me imagino esperadas por todos nosotros los que nos amamos el fútbol que lo hemos disfrutado que qué rápido se ha pasado esta copa del mundo al principio parecía que nos faltaban ojos y horas en el día y hoy ya no queremos que se acabe francia obviamente digna campeona mencionabas estas bajas ricardo y de pronto todos nos preguntamos qué va a ser de champs y siempre tiene unas bajo la manga y tiene esta posibilidad de se pueden dar de baja 6 7 8 jugadores y francia sigue siendo una selección muy competitiva que hoy apostó más al orden al esperar en tres cuartos de cancha un poquito más atrás con gente velocista como lo es en vapen es el segundo gol casi una jugada que es una genialidad como ya nos tiene acostumbradas del francés y es justo finalista de esta copa del mundo no sé si argentina quería francia por lo que significa francia porque es la actual campeón del mundo campeona del mundo y por el equipazo que tiene pero marruecos es para levantarnos todos y aplaudir porque se va con la frente en alto intentando hasta el final en un partido donde también para aspirar a ser campeón hace falta un poquito de flor un poquito de suerte y esa hoy la tuvo francia y no la tuvo marruecos si es verdad un marruecos que intentó por pasajes del partido tocar el último la última zona de francia y se acercó pero no pudo concretar es decir tocó la puerta pero no pasó francia si fue contundente las dos más caras que tuvo la primera capital capitaliza un error en donde griezmann genera la jugada y terminan en la primera noción sí a los cinco minutos y al final la jugada de color que termina por ser la que le dio puntería al jugadón de mbappé dentro del área eso es pero pero un claro en las formas como ganó el cuadro francés vi la cara de diego cuando hablaba de que si quería argentina francia o marruecos diego a quien quería quería marruecos la marruecos y obviamente marruecos no no quería enfrentar a un equipo tan duro como el francés es un equipo muy peligroso o sea te puede ir mal con ese equipo francés tiene mucha explosividad en el frente tiene tipos rápidos como lo es en vapeo obviamente que no lo voy a descubrir yo como lo es el mosquito de embele cuando quiere o cuando puede y tiene ganas de jugar tiene en un tipo como griezmann una variante fantástica tiene en girón delantero que en este torneo está jugando muy pero muy bien es un tipo muy fuerte arriba lleva el choque con todos los centrales siempre o sea francia tiene un gran equipo a pesar de tener cinco bajas de titulares y obviamente prefería marruecos que en base al orden y a la garra te va a plantear el partido pero que del lado futbolístico se juega un mano a mano mbappé y tenés muchas posibilidades pero bueno nada es lo que tocó lo que es tener una gran camada de jugadores no campeones del mundo y dara de vuelta en una final esto se vuelve a repetir en la historia lo hizo su momento argentina italia brasil la alemania o sea aprovechando buenas camadas de jugadores que alcanzan para tener dos mundiales muy pero muy bueno yo creo que el del 2018 podría haber sido mejor para argentina pero lamentablemente de san paul y lo destrozó pero bueno nada ahora a enfrentar a este equipo que no se eliminó y no se eliminó y no se eliminó mal y no se eliminó mal así que bueno yo creo que también es como una revancha seguramente para muchos de los jugadores que van a salir el domingo a la cancha no a pesar que es un partido difícil y me imagino la selección argentina jugando con una línea de cinco para evitar los desbordes me imagino un equipo más más defensivo ya lo veo a ver el partido de hoy para ir clásico al partido de hoy mucho más colectivo francia un equipo que pudo armarse de la mitad hacia arriba marruecos yo no vi esta vez a rabat tan útil en la zona de marca como más bien en la salida al menos lo que viene a primera parte que me pude concentrar mucho más que en la segunda por las razones obvias de que estábamos simultáneamente trabajando pero pero sí y más más bloque a francia creo que francia entendió lo que le quería plantear marruecos y trabajó eso mucho en la previa como que obligarlo a alargarse y lo obligó a alargarse un poco porque los demás equipos no permitían con los demás equipos marruecos no permitió que les jugaran en el entre líneas y aquí francia hoy al menos se supo mover mucho en esa zona el sí 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 lo aprovecha bien realmente marruecos intentó explotar constantemente el sector derecho con jaquín y con sí que constantemente se estuvieron asociando y en pasos de primera intención lograban progresar pero después se encontraban con un con un francia que cerró muy bien por carriles interiores y que de pronto forzó al error a que se equivocara precisamente marruecos en la salida porque no se preocupaban que el principio presionaban alto pero después dijeron bueno vengan te invito a que me visites para después aprovechar a un mbappé por ejemplo a un embele tiene gente velocista arriba que te puede marcar diferencia y probablemente este puede ser uno de los planes seguramente ya escalón y está con papel con hoja con vídeos todo en mano para poder contrarrestar lo que te puede llegar a ser francia no hoy probablemente dicen francia no fue superior a marruecos no lo fue ricardo pero tiene una especialidad para poder defender y eso también es muy importante no solamente ser tan peligroso en ofensivas sino un equipo que aspira a ser campeón del mundo tiene que defenderse bien lloris que está espectacular y lo mismo del lado de argentina no que también demostró que sabe defenderse bien pon y sin pelota entonces va a ser una final épica bueno ya quiero y no tranquilo guarden pero a ver de la previa de la final para el próximo viernes tranquilo que todavía no todavía faltan bien que vamos a tener de que hablar oiga una cosa me que me dejó de están positiva la fortaleza de marruecos siempre fue ese cuadrado al que obligaban a todos a jugar no les permitían las bandas y llegar los obligan a ahogar en el centro ya ya toparse contra un muro hoy francia les trabajó esa zona y hay con paciencia que la fue rompiendo y el primer gol es eso despacito despacito error y es manufactura de diego sí sí no a ver en frente tiene un gran técnico no aparte de jugadores obviamente y labura muy bien eso yo creo que en este partido no era lo mismo para marruecos este juego porque a ver ricardo tenés mucho más tipos a los cuales tenés que prestar la atención que en el resto de las elecciones que enfrentó no de lo que está de lo que están ahí hablábamos recién griezmann en bapé de embele chomen y que jugamos en la mitad de la cancha claro y lo adelante en los laterales que te desbordan o sea era un partido distinto france tiene la suerte que se encuentra con un gol muy temprano entonces ya cambia todo el pensamiento de esquema de juego que tenía el entrenador de marruecos porque marruecos tuvo que salir a proponer en lugar de ser el de aguantar y esperar una contra y en esto de proponer hasta ahora marruecos no lo habíamos visto de esa forma no o sea siempre marruecos era el que tenía las opciones y aguantaba aguantaba y la generaba de contra bueno nada enfrentó un equipazo y bueno y por eso francia ya está en la final y como dice la gente no ahora lamentablemente pero es así en un mundial tenés que ser inteligente y sumamente eficaz y listo no habremos un poco de juego eficaz y suerte flor todo lo que quieran saber del mundial de fútbol lo pueden encontrar en la página de unánimo deportes punto com las noticias los reportajes las entrevistas la controversia la todo lo que vaya ocurriendo en el mundo del deporte y por estos días del mundial siempre unánimo deportes puntocom